¡Uh! 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 Porque siempre estará en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es tú y un amigo es la luz brillando en la oscura brillando en la oscuridad siempre serás mi amigo no importa nada más ¡Uh! que un amigo es tú y un amigo es la luz brillando en la oscuridad siempre serás mi amigo no importa nada más ¡Uh! 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 ¡Instrumentar! 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 ¡Preguntar! ¡Preguntar! ¡De la edad! ¡Cómo te llamabas! ¡En la ingresación pensaba para decir hola! ¡Preguntar!